La Tierra 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 Los compromisos que tienes yo te los quito Soy hombrecito, chiquita lo puedes ver De ser tu dueño no pierdo las esperanzas Porque no puedo dejarte de querer Cielito lindo no me tengas desconfianza Que si Dios quiere no más tuyo ha de ser De ser tu dueño no pierdo las esperanzas Porque no puedo dejarte de querer Cielito lindo no me tengas desconfianza Que si Dios quiere no más tuyo ha de ser Le pido al cielo que seas mi compañera Y que nos hagan felices a los dos Y cuando estemos juntitos allá en el cielo Bajo ese trono de aquel inmenso Dios Música Música Conmigo te das tres vueltas y te enredas más Música Cuantas veces me abandones Esas mismas volverás Música Podrás tener mucha suerte Y gozar lo que hay en ti Música Pero el corazón que tienes Me lo guardarás a mí Música Somos dos ramas iguales Música De una misma enredadera Música Y aunque se sequen las matas Serás mía hasta que mueras Música Música Podrás darle vuelta al mundo Y gozar de un nuevo amor Música Y mira no más que suerte Otra vez te tengo yo Música Podrás tener mucha suerte Y gozar lo que hay en ti Música Música Pero el corazón que tienes Me lo guardarás a mí Música Música Somos dos ramas iguales Música Música De una misma enredadera Música Y aunque se sequen las matas Serás mía hasta que mueras Música 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 Ahora por idea me paso por estos barrios Música 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 Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Música Música A esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Música Y puro cabildo señor Música Música Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Música 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 Ya no soy ese triste rey pobre El que un día despreciaste en la vida Ahora sí que ya tengo fortuna Y he encontrado el amor de mi vida Porque tú no quisiste ser reina Hoy solo eres para mí una pérdida Fue tan poco lo que tú me diste Yo que siempre te quise de veras Con pensiones pagaste la deuda Y el cariño que siempre te tuve Pero tú no quisiste ser reina Sé que vas a sufrir traicionera Ya no soy ese triste rey pobre El que un día te amara con locura Te llevaste mi amor y mi fortuna Me dejaste sufriendo esta pena Y he encontrado otra reina que me quiera No me importa lo que hagas con tu vida Niña linda chiquilla del alma Ya te fuiste ya me abandonaste Hoy te canto nomás pa' decirte Poca falta es la que tú me haces Ya no voy a pedirte que vuelvas Vete pues y que Dios te bendiga Ya no soy ese triste rey pobre El que un día te amara con locura Te llevaste mi amor y mi fortuna Me dejaste sufriendo esta pena Y he encontrado otra reina que me quiera No me importa lo que hagas con tu vida No me importa lo que hagas con tu vida Comentado en mi triste vergüenza Me fui de tu lado No es posible aguantar mil ofensas Y estar aferrado Yo me dije unos nacen dichosos Y otros desgraciados Y esta noche tomé mi sendero Y solo un lucero Parpadeó a mi lado El nivel que me diera la vida Yo estaba muy bajo Y tú muy arriba Yo me quise subir a tu altura Y tú me arrojaste como a una basura Hoy tenemos los mismos niveles Yo sigo aquí abajo sufriendo la vida Pero tú te diste tan fuerte caída Que a mis pobres brazos llegaste a caer Hoy no sé si cubrirte de besos O acordarme un poco de un momento de esos Y dejar que ruedes Que al fin que ya estamos al mismo nivel Y ahí le ve el saludo Para mi amigo Junior Pineda Y échale Camildo El nivel que me diera la vida Yo estaba muy bajo Yo estaba muy bajo y tú muy arriba Yo me quise subir a tu altura Y tú me arrojaste como a una basura Y tú me arrojaste como a una basura Hoy tenemos los mismos niveles Yo sigo aquí abajo sufriendo la vida Pero tú te diste tan fuerte caída Que a mis pobres brazos llegaste a caer Hoy no sé si cubrirte de besos O acordarme un poco de un momento de esos Y dejar que ruedes Que al fin que ya estamos al mismo nivel Hoy no sé si cubrirte de besos Cariñito donde te hayas Con quien te andarás paseando Presiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas No más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas Por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas Al rumbo de la guajana Te vieron cuando pasabas Por san Mora y nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde está Porque me la están negando Díganle que ando es agua yo Y voy Pa' Ciudad de Hidalgo Yo te seguiré buscando Por esas tierras tan bellas Por esas tierras tan bellas Por esas tierras tan bellas A Urúapan iré a buscarte Tacámbaro y Pedermales Pazcuaro y Villa Escalante También Areón de Rosales A ver si logro encontrarte Para Remediar mis males Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde está Porque me la están negando Díganle que ando es agua yo Y voy Pa' Ciudad de Hidalgo Cuando pasó Hidalgo Que era muy de madrugada Cuando pasó por Encino La emigración ya no estaba De coca y de hierba mala La carguela iba cargada Pasó Falfurrias Rivera En su carro sin cesar Y en el pueblito de Clinton Ahí se puso a pensar Que ya le faltaba poco Para la carga entregada Iba llegando a palacio Cuando un carro lo alcanzaba Era el sheriff del condado Quien el alto le marcaba Con la sirena llorando Le indicó Le indicó que se pararán Cuando el sheriff se bajó Le gritó en tono muy tosco No me enseñes tus papeles Que al cabo ya te conozco Sé que vienes de Reynosa Y te llamas Juan Orozco Le dice abre la que vuela Te la voy a revisar Y no intentes nada malo Porque te puede pesar Sé que llevas contrabando Y a quien lo vas a entregar Sonaron cinco balazos Y el sheriff fue asesinado Solo quedó una patrulla Con las sirenas llorando Y Juan llegó a Dios con Texas A entregar su contrabando Ando escaso de dinero Ando escaso de dinero Yo no puedo comprar Yo no puedo comprar tus amores Y con eso nos vamos Hasta la Quiriguncua Junta Alex Bello Ando escaso de dinero A lo escaso de dinero Yo no puedo comprar tus amores Ni aunque fuera un hombre rico No gastaba en comprar a las flores Tú que vendes yo no compro, un cariño comprado no es bueno Porque el día en que no haya plata, ese amor se convierte en ajeno Yo te quise, yo te amaba y ahora solo deseo aborrecer Porque fuiste mala paga, nunca más pensaré en tu querer Ahora tienes quien te pague, los caprichos que siempre has tenido Pero el día en que no haya plata, vas a hacer lo que hiciste conmigo Y aunque fuera penitencia, vuelvo a dar por tu amor unos besos Que me quieran, que me quieran, pero no que me cubren los besos Yo te quise, yo te amaba y ahora solo deseo aborrecer Porque fuiste mala paga, nunca más pensaré en tu querer